Hola, soy Javier Aracil y os presento a Lyft, un vehículo de transporte y elevación de pasajeros hasta aeronaves adaptado a personas con movilidad reducida. Lyft está compuesto por tres partes principales para su funcionamiento. En primer lugar, una cabina y chasis modificados, que permiten colocar el sistema de elevación en un lateral y el habitáculo en el contrario, de forma que el acceso a este último desde cota cero se haga sin plataformas o rampas, permitiendo el acceso a todos los pasajeros por igual independientemente de su condición física. En segundo lugar, el sistema de elevación y contrapeso, que permite elevar el habitáculo de forma segura hasta una altura de 6 metros, dando servicio a cualquier aeronave del mercado. Finalmente, el habitáculo, donde los pasajeros son transportados y elevados hasta la aeronave. De esta forma se permite el tránsito de pasajeros desde las puertas laterales de acceso en tierra hasta la puerta trasera de acceso a la aeronave sin obstáculos. Este innovador diseño no solo mejorará la accesibilidad para todos los pasajeros, aumentando su confort y seguridad, sino que también permitirá la reducción de costes para equipos de handling, aeropuertos y aerolíneas, al reducir a la mitad su flota necesaria, disminuyendo así el consumo de combustibles e inversiones en mantenimiento, entre otros.